Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y en este caso nos vamos a ubicar en lo que ha sido el remate especial en Cabaña Mini Staló. Cabaña que remató una importante cantidad de animales, Brangus y Brasford, de muy buena hacienda y sobre todo criados a campo y muy bien adaptados. Pero una cabaña, la Cabaña Don Hugo, en el norte de Córdoba, en la localidad de Tulumba, participó también con sus animales, todos por supuesto, de muy buena genética. Alejandro Bertinetti, responsable de la Cabaña, nos comentó acerca del trabajo que vienen realizando en Cabaña. Don Hugo, participante por supuesto de manera especial e invitada en lo que ha sido este remate de Cabaña Mini Staló. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Con Alejandro Bertinetti hablamos de una de las cabañas invitadas a este remate de Mini Staló, en este caso Cabaña Don Hugo. Contanos con detalle, ¿de qué manera están produciendo ganadería en el norte? Sabemos que están en Quilino. Exactamente, nosotros hace del año 2007 que estamos en Quilino y apostando mucho a la genética y a la producción de carne. En años muy duros y con muy buenas perspectivas a futuro, nos enfocamos básicamente en todo lo que es raza Brangus y este es nuestro segundo remate donde de la mano de la gente de la Cabaña Mini Staló participamos. Ya el año pasado participamos con un grupo de vaquillona y este es nuestro primer remate de toros y apostando mucho al desarrollo de la ganadería en el norte de Córdoba. Bueno, ¿cuántas cabezas disponen en estos momentos en el campo? En este momento en el campo, el campo es una explotación que tiene aproximadamente unos 6.000 hectáreas y estamos en un rodeo de 1.500 a 1.700 madres con una producción total de hacienda de, en estos momentos, de 3.000 animales en el norte. Bien, ¿y solamente ganadería? Solamente ganadería, exactamente. Bien, sabemos que en el norte es muy complicado, sobre todo la producción forrajera para la alimentación de los animales. ¿De qué manera han realizado el manejo a campo para que esto pudiera ser sustentable? Porque sabemos de otras cabañas que han encontrado por allí, aunque son razas rústicas, ¿algún inconveniente? En primer término, creo que el aspecto más sobresaliente del tema de pasturas, las pasturas subtropicales, sobre todo el gato y el baffel, han ayudado al desarrollo de la ganadería en el norte. En segundo término, la genética y la rusticidad de este tipo de razas ayudan a esa producción. Sin embargo, nosotros también estamos apostando mucho a lo que es el desarrollo de reservas a través de proyectos de riego en el mismo campo. Y de algo de heno en lo que es confecciones de rollo y demás, y reserva para los momentos más difíciles, que es básicamente la salida del invierno. Bien, ¿cuántas hectáreas tienen bajo riego? Bueno, tenemos un proyecto en la actualidad donde vamos a ir a 50 hectáreas bajo riego, las cuales estamos empezando a desarrollar en todo lo que son sus autorizaciones, el desarrollo tecnológico. Estamos un poco de la mano de la tecnología que impulsa la gente de John Deere Waters y Rivilis, ellos nos están asesorando, y vamos a tener, Dios mediante, 50 hectáreas bajo riego. Bueno, en esto es también fundamental los pasos que ha dado la ganadería en estos últimos tiempos. Antes no era un negocio que fuera visible, se faenaban las vacas, hoy todos apuntan a la retención y a la recría. ¿Este es el proceso en el que están ustedes? Nosotros siempre hemos estado en el proceso de cría de hacienda. Hemos hecho un esfuerzo, en los últimos 3, 4 años, un esfuerzo muy grande para retener vientres, que es básicamente nuestra base y que hoy está dando fruto. Hoy producto de esa retención de vientres podemos desarrollar un proyecto sustentable con mucho impacto en la zona, económico y social, y también un impacto en términos de negocio para el grupo familiar. Bien, entonces, en torno a esto, evidentemente ustedes observan un crecimiento de la actividad y proyectan también crecer con ella. Nosotros creemos que sí y creemos que se vienen 4 o 5 años de muy buen negocio para la ganadería. Va a haber sectores en la industria agrícola complicados, pero la ganadería creo que va a dar una gran estabilidad a cualquier negocio agropecuario. Se vienen años muy positivos, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir trabajando y tecnificando el campo, pero le avizó un futuro muy bueno. Se viene, se viene, la edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición, que se disfrute en familia. Pero siempre hablando de este remate de Cabañas Ministalo, vamos a ver el testimonio de uno de los hombres que terminó llevándose Hacienda, en este caso de muy buena genética. Hablamos de Claudio Arrino, un empresario reconocido de Córdoba, que terminó apostando precisamente por algunos toros para mejorar su genética de campo. Nos comentaba de qué manera utiliza esta genética, que se terminó llevando en el remate de Cabañas Ministalo. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria, tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Señor Claudio Arrín, uno de los compradores en este remate en Cabañas Ministalo. ¿Qué se lleva de esta cabaña? Bueno, me llevan esta oportunidad tres toros y siete vaquillonas. ¿Rasas? Brangus. ¿Todo Brangus? Todo Brangus, sí. ¿Usted se está iniciando en la actividad ganadera? Sí, sí. Se podría decir que soy un novato. Ya es el tercer año y le compro aquí a la cabaña, pero ahora estoy armando un plantel controlado. Así que me ha dado muy buen resultado. He probado la hacienda y bárbaro. Así que estoy muy contento. Cuando uno está pensando en la ganadería y en armar un plantel, está pensando a mediano y largo plazo. ¿El pensar en la ganadería en Argentina hoy es pensar en un país distinto? Sí, yo creo que sí, estoy convencido. ¿En un escenario distinto? En un escenario totalmente distinto. Creo que hoy depende mucho de nosotros. El gobierno hace lo que puede, pero por lo menos no nos pone un pie encima. Entonces ahora la iniciativa tiene que ser sí o sí el productor. Y yo no estoy tan convencido en el mediano plazo. Creo que ahora hay que pensar realmente cinco años en adelante. Si queremos ir haciendo las cosas bien. Bien, la idea es hacer, ¿qué tipo de plantel es ganadero? Bueno, hacer cría. Hacer cría, cría. Básicamente soy un criador, que es lo que me gusta, lo que ya llevo varios años haciéndolo. Y bueno, ahora clasificando, inscribiendo, hembras, algunos toros. Y bueno, tratando de empezar a ver si... Con el sueño de todo criador de algún día llegar a Palermo. Está bien. Pero bueno. ¿Usted viene de la actividad empresaria? Sí. Sí, sí, sí. ¿Rubro? Bueno, nosotros no venimos del rubro ganadero, a pesar de que hace ya como 20 años que estamos en la actividad. Así que se podría decir que somos, si bien unos principiantes, porque bueno, uno entra como inversor y después se ve enamorando de esta producción y bueno, y acá estamos. Bueno, pero significa que como empresario exitoso, que ha tenido buenos réditos en algún ámbito del mundo empresarial, apuesta a otra actividad que está en crecimiento en la Argentina. Sí, 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 yo creo que sí, estoy convencido, tenemos absolutamente todo, y particularmente la región central del país, tenemos todas las condiciones para ser excelentes ganaderos del mundo, del mundo. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Y en la provincia de Córdoba, ¿en qué zona estaría el establecimiento? Yo estoy en Tulumba, en Villa Tulumba, en el norte y en el este, en la zona de las varas. Bien. Y en Tulumba estos animales, según nos dijo Valdés recién, el ingeniero, están justos. Justos, justos, justos. Y adaptados. Muy buenos y adaptados, muy buenos. ¿Y su valor? Sí, 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 sí. No hay ningún problema, ningún problema. ¿Están listos para la producción? Están listos para servicios, están listos para alargarlos al campo, listo, listo, ningún problema. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y hasta aquí, por supuesto, los testimonios en Cabaña Ministraló. Vamos a tener mucho más que vamos a compartir aquí en Mundo Agro, hablando de ganadería. Lo que viene es la pausa y lo que viene también es este tema vinculado a la exposición de La Rural de Jesús María, que se viene en una semana. Por séptimo año consecutivo, llega Agroactual. La tradicional jornada que reúne al sector productivo de la Cuenca Noreste. La Bolsa de Cereales de Córdoba mostrará los márgenes económicos para la próxima campaña gruesa 2016-2017. ¿Qué puede esperarse del clima? El consultor privado, Fernando Rabaglia, explicará cómo superar situaciones críticas, brindando estrategias para reorganizarse en materia económica, productiva y emocional. Y el economista, Carlos Sellaro, analizará la actualidad del sector lechero, la performance de los commodities agrícolas, y las variables económicas y políticas a tener en cuenta para los próximos meses. Es el testimonio de Álvaro Gómez Pizarro, responsable del área de caballos criollos, de la Sociedad Rural de Jesús María, que en el marco de esta muestra va a concretar un nuevo encuentro de caballos criollos tras la pausa, aquí en Mundo Agro.